En México, el fraude financiero ha evolucionado con los años y ha adoptado nuevas tácticas, cada vez más sofisticadas mediante el uso de la tecnología. Las víctimas son usualmente personas que no toman medidas de seguridad con sus datos personales y financieros, destacó la Conducef. A través de la revista Proteja su Dinero, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros advirtió que en los últimos tres años cerca de 6 millones de adultos fueron víctimas de algún fraude. El dinero rápido, esquemas piramidales y la clonación de plásticos son métodos que utiliza la delincuencia organizada para poner en riesgo las finanzas familiares. Quienes realizan este tipo de actividades actúan con diversos métodos y técnicas, por lo que es necesario estar siempre informado para implementar medidas de seguridad que protejan las finanzas. En este sentido, señaló que cobrar un cheque, retirar dinero del cajero automático, solicitar un crédito, pagar con tarjeta o comprar en línea, son riesgos que pueden poner en peligro las finanzas. Algunos de estos fraudes son el dinero rápido que ofrecen empresas y que tratan de convencer al usuario de sus beneficios, como largos plazos para pagar, no consultar tu historial crediticio o buro de crédito, y tampoco te piden comprobante de ingresos. Por su parte, los esquemas piramidales forman parte de uno de los fraudes a través de redes sociales que se enfoca en crear cadenas de ahorro y para hacerlas atractivas ofrecen ganancias elevadas. Mientras que en la clonación, los criminales extraen los datos que contiene la tarjeta para hacer compras por Internet. En muchas ocasiones, solo requieren de tres datos para hacer una operación, los 16 dígitos de la tarjeta, fecha de vencimiento y código de seguridad CVV.